Mientras Estados Unidos llegó a 100 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia hace tres años, en las dos últimas semanas los enfermos por este virus aumentaron en un 40%, al mismo tiempo que se vive una temporada severa de influenza y la propagación del virus respiratorio sincitial, lo que ha dado lugar a la llamada tripledemia. Él dice, es un producto del cambio del clima, de un mayor contacto social y congregación durante las fiestas y es un producto de que volvemos a una apariencia de normalidad en la forma en que nos movemos por el mundo y vivimos nuestras vidas. Y algo de esto se esperaba, pero lo estamos observando con mucho cuidado. Las autoridades de salud en la ciudad de Nueva York y dando ejemplo usando sus mascarillas durante una conferencia, emitieron una guía para evitar enfermarse en esta temporada y pidieron a las personas que se vacunen, usen cubrebocas y se realicen pruebas y reciban tratamientos si se enferman. Además se distribuirán pruebas gratis en 250 locaciones. 75 unidades móviles ofrecerán test de influenza y sincitial y darán referencia para obtener tratamientos antivirales, lo que ha sido bien recibido por muchos. Uso mascarilla y aparte tengo mis cinco vacunas. Y si llega una sexta vacuna me la pongo también. Bueno, yo me protejo, como te digo, uno toma pesitos, cosas saludables, hay que comer saludables también. Históricamente los números más altos de muertes y de contagios se registran durante los meses más fríos. Esto según los centros de control y prevención de enfermedades. Y el invierno apenas comienza. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.